Y ya a los 18 años, pues yo tenía mucha afición por el flamenco y por la guitarra. Entonces me dio un día por decir, pues yo voy a hacer una guitarra. Nosotros en Barber, la verdad que siempre hemos estado muy agudos. Yo la conciencia que tengo desde que llegué aquí y fuimos por primera vez con él a comprar madera, con mi padre a comprar madera, es entrar en un espacio en el que te acogen maravillosamente y está súper a gusto. Yo pienso que hoy en día se hacen mejores guitarras que antes. Básicamente porque técnicamente hay mejores maderas, hay mucha más información que antes.